Gracias, 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 bienvenida de vuelta. Gracias, gracias, en un momento va a estar Mariana Larraviur y César Belahunde, que estuvieron ambos injustamente encarcelados, y está Natalia Málaga, que viene de darnos la enorme alegría de una medalla de bronce en los Juegos Olímpicos Juveniles en Singapur. ¿Cuál es la capital de Singapur? Singapur. ¿En serio? Sí. Sí, la gente se ríe, no sabe, está poniendo poza guía. Y la capital de Singapur, no, la capital de Singapur, Singapur, allá. ¿Todo es Singapur? ¿Y la moneda cómo se llama? El dólar singapurense. ¿Dólar singapurense? Sí. ¿Y qué idioma hablan? Tienen como primer idioma el inglés, hay cuatro idiomas, el inglés, el chino mandarín, el malaya de Malasia, y el otro, el tamil, que es del hindú, puede ser de la India. Sí, sí. Hay muchas razas. Pero si hablas inglés, básicamente... Ah, todos distintos hablan inglés. En el colegio, la lengua principal es el inglés. Ya, ya. Pero un inglés más masticado que... Ya. El huerto decía, Juan. What? Le decía, Juan. Vamos a llamar al doctor que está hablando. Claro. No entendían nada. Claro, claro, claro. ¿Cómo va a ser? Y además que está 13 horas de... Diferenciados. El uso horario, 13 horas de diferencia con Perú, ¿no? O sea, que ahí nomás ya no entiende nada. No, pues ya, para arreglarnos al horario, tratábamos de no dormir en los momentos que teníamos que dormir acá. Las tenía el jaque. No, hermano, vamos afuera, salíamos a caminar, que pase un poco el tiempo. Y ahí entrábamos y dormíamos. Para acostumbrarlas al horario de allá. De allá, claro. De allá. Sí. Qué bravo eso, ¿no? Sí, pues. Sí, porque ahorita qué hora son. Son las 11 de la noche. Y allá son las 12 del mediodía. Y tú tenías que hacer que a las 12 del mediodía se durmieran. No, al contrario. Ahoritita, por ejemplo, nosotros llegamos a las 3 de la tarde de allá. Ah, ya, ya. Que eran las 2 de la mañana de acá. Ah, ya, ya. Que estaban con un sueño en la patada. Pero felizmente se demoró todo el tiempo del ingreso a la vía, la acreditación. Ya. Nos estuvieron ahí esperando un buen tiempo hasta que nos dieran el blog donde íbamos a estar concentrados. Ya, ya, ya. ¿Qué tal estaba el lugar donde dormían? ¿Bien? Bien, bien. Una universidad linda, enorme. Singapur es impresionante. Sí. Lindo, lindo. Es un país muy próspero, muy rico. Sí, muy rico. Sí. Uf, una elegancia, una limpieza, una disciplina increíble. Nadie te roba, puedes caminar por las calles tranquilamente. Sí. Dejas tu cartera, tu billetera, te olvidaste, regresaste y ya está. Increíble. Entera, por Dios. No pueden comer chicle, dan multas de la patada si te ven comiendo chicle. Si te ven comiendo chicle, te molesta. Además les cuesta limpiar los chicles del piso que entonces les pusieron una multaza. ¿Alucina eso? Eso todo lo hicieron, bueno, me contaban, ¿no? Que este, para ir en contra de los jugadores de casinos, hace dos años recién me han permitido los casinos allá. Ya. Hay dos casinos nomás en Singapur, que para el singapurense tiene que pagar 100 dólares para entrar, aparte de lo que gasta adentro. Qué locura. Y uno, un extranjero sí entra nomás y juega, ¿no? O sea que en Singapur, si te quieres malograr mal, te compras un chicle. Te meten preso, te detienen, te ponen una multa y más. No, no dejan, no venden chicles. Es como la juerga mayor. Sí, cigarros, o sea, es la palomillada más grande, comerte un chicle. Comerte un chicle. Es como que... Sí, te ven mascando y te para el policía y te dicen no. Pero no, y no hay marihuana, ¿no? Eso no sé. No, droga es pene muerte. Pene muerte. Sí, te lo juro. En serio, son recontra, recontra estrictos. Menos mal que Mariana y yo no vamos a ir nunca. No, estos chinos son tan locos, tan locos. Son cigarros también, te cuestan 10 dólares en la cajetita. Te apedrean, te apedrean en una plaza pública, ¿no? Te asustan. Te castigan. Te cortan la mano. Me contaba un poquito, me contaba el cónsul, el segundo secretario de la embajada que estuvo con nosotros, se portaron lindos los de la embajada, el embajador. Sí. Y que hubo, tuvieron que ir a ver un caso de un peruano, no sé qué pasó. Que había caído con todo. Que ya te agarran a palazos, Jaime. ¿A palazos, pues? A palazos, pues. Y adelante tú, el que quiere ver, el que quiere no, o sea. Está loco. Hasta que te abren. Una cosa barbaria, salvaje. Apunte palos. Apunte palos. Y te abren, ¿ah? ¿Qué te abren? De la espalda, pero estás, de palazos. Por Dios, ese es el castigo. Encima hay que te parten todo una multa. ¿Y eso por qué? ¿Por comer un chicle? No, otras faltas. ¿Pero una falta como qué? ¿Como tirar basura a la calle? Botar papeles. ¿Y ya te entran a palos? Es que no sabes la disciplina, el orden que hay. Sí, pero ya me da miedo. Eso es neonazis, ¿no? Sí, hay que cuidarse. Ahí hay que cuidarse. ¿Y viste muchos mancos? Porque dicen que cuando roban, te cortan. No, no vi ni uno de esos. Todos deben de estar ya guardados por pedacitos. No he visto. La verdad es que no he visto ninguno. No hay pobreza. Toda la gente vive súper bien. ¿No hay pobreza? Nada. Todo es todo impecable. Pero decías que los han matado a todos los pobres. No sé. Viven súper bien. El sueldo mínimo allá es un 3.500 dólares. Increíble. Ese es el sueldo mínimo. La vida es un poco cara, pero viven súper bien. O sea, tienen unos súper departamentos así tipo... El gobierno construye, te los da y los pasa a 20, 30 años. Claro, claro, claro. Y uno se pregunta, después de todo lo que tú describes Singapur, porque Tokio será equivalente, ¿por qué Fujimori volvió? Bien tonto, ¿no? Bien tonto, ¿no? Sí. Estando allá con su esposa. Con toda la plata que se había robado. Y no le iban a cortar la mano porque no le encontraron la plata. Pero no sé, pues... Sí, bueno. Sí, pero el pobrecito el chino, pues... No, a mí me da pena para cualquier persona, ¿no? Pero si has cometido un delito, ya fuiste. Ya fuiste, pues. Ya fuiste, sí. Sí. Hay que pagarla. Sí, pues. Sí. Igual Keiko, ¿te cae bien o te cae mal? No, me caen bien. Sí, sí. Con Keiko, las pocas veces que hemos... Sí, sí. Que nos han invitado en la época que tenían el gobierno, súper bien, nos han tratado súper bien. Sí. A nosotros, claro, nos han tratado bien todos. Siempre, pues, claro. No, no podemos quejar. Salvo Alan. No, también, ¿no? ¿Ha cumplido sus promesas? En el 88, cuando quedamos segundas, nos recibió todo, pero ahí nomás.